Digo yo, Yadira, en su opinión, porque estas dos firmas encuestadoras, lo que es la Galo y la Sisa, lo han incluido ustedes prácticamente. Ustedes no figuran, no salen, no miden ahí. Bueno, ellos tendrán sus razones. Para mí eso político y la política de ahora es como esta gente que va al gimnasio, que se mete esteroides y se inyecta. Así son estos. Que tú lo ves, que están así, inflados. Y te meten músculos y te salen con caravana. Pero eso es como, ¿verdad? Hay una diferencia entre el fraquito, que está construyendo músculos. Esos somos nosotros, todos los días levantando, haciendo nuestras repeticiones y el músculo va cogiendo fuerza. Ahora, ellos están mostrando el esteroide. Porque ellos con dinero, ¿verdad? Marean a la gente, la gente va a las actividades y eso es lo que sucede. Ahora, algo importante que les voy a decir a esas encuestadoras es que los tiempos cambian. Y la manera de hacer política también. Y existen ahora mismo tres elementos en el proceso de la política. El político tradicional es el número uno, es el político que tiene esteroides, el político que es clientelista, el que se perfila en función del dinero, no porque tiene liderazgo, no tiene discurso, tampoco está adaptado a la realidad. Y su conexión wifi o wifi con su audiencia es nula. O sea, él se conecta con un cable, tiene que conectarse con el cable para poder hacer la conexión, porque no es una conexión telepática wifi. Ese es el político de los 500 pesos y el pinapollo. Ahora, le digo que le quiten 10 mil y que le lleven una bucana y que lo vayan a buscar en una macerati. El político híbrido es el político que viene de la política tradicional y tiene un poco de conexión con la audiencia. Es un político como el hijo de Leonel, David Collado, que ellos quieren entrar en el erario del wifi, pero no con tanta profundidad, pero vienen de la partidocracia y obviamente están tan contaminados que la misma gente todavía dice, no me representa mucho. Y estamos, Roque y yo, que somos la nueva política, la política independiente, la política que conecta, la política que el wifi llega. Es tan fuerte esa conexión emocional que tú hablas algo y cuando la persona te mira, te repite y tú dices, ¿y cómo se aprendió todo lo que yo dije? Es una conexión emocional en la que el político tradicional ni el híbrido cala porque es la política real. Es la política de la verdad, es la política del que yo me siento igual que tú, yo fui maltratado igual que tú por el sistema. Entonces, en función de eso, el marketing de ahora es un marketing muy diferente al marketing tradicional. Esta gente te mide con un análisis foda, te sacan, yo soy mercadóloga de carrera y tengo una maestría en negocios internacionales y soy amante de la publicidad y me he certificado en Harvard y en el Disney Institute y en Vialab a nivel de todo este tipo de cosas. Y en función de lo que estoy hablando, lo digo con criterios básicos de mis estudios de marketing, porque yo veía de que 1.200 personas de las muestras que se tomaron y yo comentaba con mi esposo y le decía, oh, qué interesante que una persona tenga este porcentaje. Ellos fueron allá a Jimaní a coger cuatro gentes para encuestarnos. Fueron a Guayajayunco a coger cinco personas para encuestarnos. Porque para tú tomar una muestra, tú tienes que tomar una muestra de todo el universo del país y eso incluiría los 177 o 158 municipios que tiene registrado la Junta Central Electoral. Porque tú no me puedes hacer una encuesta basada en el centro de Santo Domingo y además de eso, aparte de tú hacer ese análisis, tienes que buscar las edades de 18 a 25, de 25 a 45, hombres, mujeres. O sea, hay una diversidad para tú llegar a esa conclusión. Y luego, dentro de esos 1.200, los opositores que seríamos nosotros fueron medidos en esa misma condición. Digo, porque ese cuento chimbo se lo pueden tirar a cualquier otra gente, pero a mí no. Ese análisis que ellos hicieron, de esas encuestas, a cualquier persona se la pueden dar, pero a mí no. Porque tú tienes que medir en la misma condición a todo el que está participando. Porque entonces no estás haciendo una medición correcta. Y vuelvo y digo, la forma de hacer política cambió. Ahora hablamos de neuromarketing. Ahora hablamos de otras cosas, de otros elementos que las personas no entienden. Una pregunta para ustedes. Si van a un restaurante y usted dice que quiere un arroz con pollo, es muy posible que él termine quizás pidiendo el mismo arroz con pollo. Hagan ese análisis, siéntanse en la mesa. Y terminan como 5 gente pidiendo el mismo arroz con pollo de los 7 que habíamos. Porque uno fue el primero que dijo, ¿verdad? Ahora bien, usted llega a su casa y le pregunta a la mujer suya, ¿qué tú quieres de cenar? Y ella te dice, yo tengo hambre, pero yo no sé. Tiene hambre, pero ella no sabe. Y en un segundo dice que va a comer una cosa y después dice que no, que no va a comer eso, que va a comer otra. Entonces, el ser humano es tan cambiante y tan emocional que en esta nueva política, si esos elementos no se toman en cuenta, de que hay unos que sí, que son muy arregados, hay unos que solo se cepillan con pasta de dientes colgantes, pero hay otros que están dispuestos a ver, las de los amos, y hay otros que van a tratar las creces, y hay otros que van a tratar la obra. Entonces, esas encuestadoras que están haciendo esos análisis, la posición en la que nos han colocado nosotros difiere bastante de cuando nosotros salimos a la calle y tenemos esa avalancha y ese feedback de la gente que no va correlacionada con lo que nosotros miramos.